Él era un tonto. Eso no era un gran problema, porque en los tontos hay felicidad. Lo malo era que no pertenecía al grupo de tontos que humildemente reconocen su estupidez, sino que orgullosamente se imaginaba inteligente. Tales tontos no pueden esperar ser felices. Y él no fue feliz. Al menos, nadie nunca lo envidió. Sus padres comenzaron a notar que era tonto cuando cumplió siete años. En ese momento, una vez se lanzó a un estanque para salvar a un cachorro que alguien había arrojado allí. Casi se ahogó, ensució y empapó su ropa nueva, y después de muchos esfuerzos, con una expresión triunfante y el cachorro en las manos, llegó a casa. ¡Tonto! murmuró con desprecio su padre, después de escuchar su relato sobre el rescate del cachorro. Lo encerraron todo el día en la habitación de los niños. Lo dejaron sin almuerzo. Pero era tan tonto que ni siquiera se arrepintió de su acción. Y, cuando lo liberaron del encierro, lo primero que preguntó fue, ¿alimentaron al perrito? No se podía tener esperanzas en el futuro de un niño así. El segundo acto que demostró aún más claramente su estupidez, lo cometió a los nueve años. Vio a cinco chicos atacar a una niña pequeña y empezar a golpearla, quitándole sus golosinas. Intervinó por la niña y, remangándose, comenzó a pelear con sus enemigos. Aprovechando el momento, la niña escapó corriendo y a él le dieron un ojo morado, le desordenaron el cabello y le rompieron el cuello de la camisa. Por su estupidez, probablemente no previó tal resultado al asumir el papel de defensor de la niña frente a enemigos más fuertes que él. Una persona inteligente habría calculado la fuerza del oponente y habría pasado de largo. Cuando llegó a casa, su padre solo levantó las manos y le comentó a su esposa, la madre del tonto casi se desmayó. No importa, la defendí, ellos también me recordarán. Decía con emoción el tonto, contando su hazaña heroica. Dios mío, ¿qué será de este idiota? exclamó desesperado el padre. Es como un Don Quijote, exclamó la madre enferma. Pero lo peor de todo fue que este tonto casi hizo que sus padres se pelearan con uno de sus mejores amigos. Este amigo, que les había ayudado mucho con la hipoteca de sus propiedades, tenía una pequeña debilidad. Solía visitarlos con demasiada frecuencia y a veces en momentos inoportunos. Esto no podía dejar de irritar a los anfitriones a veces, aunque seguían considerándolo su mejor amigo. Y por eso, a menudo en sus visitas, decían, ¡ay, otra vez se apareció! Siempre viene en el momento equivocado, y ve que no lo reciben, pero sigue viniendo. No entiende que sólo estorba. El tonto escuchaba estas frases a diario de su padre y su madre. Y un buen día, cuando el lacayo le dijo amablemente al amigo que los señores no estaban en casa, el tonto miró directamente al rostro del invitado, y dijo claramente, ¡papá se pregunta por qué insistes en venir cuando no te reciben! Si siempre dicen que no están en casa, deberías dejar de venir. Pero eso no fue todo. Al regresar a la habitación, el tonto, ante la pregunta de su padre, ¿se fue el invitado? Respondió con tono solemne. Ya no vendrá a molestar. Le dije que es una vergüenza venir donde no te reciben. El padre saltó como si lo hubieran picado, y agarró al hijo por el hombro. ¿Le dijiste eso, en la cara? Gritó, sacudiendo al niño. Sí, ya no vendrá. Respondió el tonto, aparentemente sorprendido de que su padre lo sacudiera tan fuerte por el hombro. ¡Dios, se enterará todo el condado, toda la provincia! Exclamó la madre, llevándose las manos a la cabeza. El tonto no entendía ni su culpa ni la posición de sus padres, y ellos necesitaban pronto hipotecar otra propiedad a través de su amigo. ¡Llévenselo, sáquenlo de mi vista, no sé lo que le haré! Gritaba el padre, apartando al tonto de sí. De hecho, era necesario sacarlo de la vista, para que no desgarrara el corazón de sus padres. Lo enviaron muy lejos a una escuela con internado completo. Desde el principio, causó una excelente impresión en todos, los tutores, los maestros y los compañeros. Criado en el campo, viviendo más en el bosque que en la casa, e incapaz por su estupidez de sentir remordimientos por sus acciones, parecía un niño alegre, rubicundo, fuerte y saludable. Desde el primer momento, todos incluso pensaron que tenía unos ojos azules vivos y brillantes, una expresión abierta y amable en su rostro, y que respondía a las preguntas de manera no estúpida y precisa. Pero, lamentablemente, la decepción llegó pronto. Como todos los tontos obtusos, comenzó a molestar a sus tutores y maestros con sus... ¿Por qué? ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se hace esto? La falta de inteligencia y comprensión se hizo evidente de inmediato. El maestro de ruso dictaba al curso un poema. El pajarillo de Dios no conoce ni el cuidado, ni el trabajo. No teje con esfuerzo un nido duradero. Eso es una mentira, soltó de repente el tonto. En nuestro pueblo, los pájaros siempre construyen nidos, siempre trabajan y trabajan, incluso se pelean. Silencio cuando se está dictando, gritó el maestro. Encima hace comentarios tontos. En otra ocasión, ocurrió una historia aún más estúpida. En clase leían un poema y de repente el tonto se dirige al maestro y le pregunta, Piotr Ivanovich, ¿qué significa alzando los surcos esponjosos? Si no entiendes nada, al menos aprende a mantener la boca cerrada, respondió el maestro. Otra vez, el tonto le preguntó al maestro de religión, ¿cómo se hacen los milagros? ¿Qué tipo de manzana le dio Eva a Adán? ¿Se pueden comer manzanas ahora? ¿Cómo caminaba la serpiente antes de que le ordenaran arrastrarse sobre su vientre? ¿Por qué no leemos las oraciones en ruso? ¿Por qué no cortan el pelo al sacerdote? Tonto, haces preguntas estúpidas. Mejor estudia y no preguntes. Eres tonto y siempre serás tonto, respondió el maestro de religión, viendo no sólo la estupidez, sino también la insistencia del alumno, que interrumpía el curso normal de la enseñanza. Sin embargo, su estupidez se manifestó más claramente durante una lección de aritmética. La clase resolvía problemas mentalmente. El maestro leyó el siguiente problema. A cinco niños les dieron cuatro manzanas a cada uno. Uno de ellos le quitó todas las manzanas a uno, tres a otro, dos al tercero y una al cuarto. ¿Cuántas manzanas tiene ahora? ¿Y no lo golpearon por eso? Preguntó de repente el tonto. La clase estalló en carcajadas, pero el maestro se enfureció por esta total falta de atención del alumno al tema de la lección. El maestro se dio cuenta después de que tales comentarios del niño no se debían a la falta de atención, sino simplemente a su extrema estupidez. Es verdad que los alumnos mantuvieron relaciones amistosas con el tonto por mucho tiempo, pero eso se debía a que comprendieron completamente su estupidez y se burlaban de él. En una ocasión, le enviaron desde casa dulces y dinero. Un niño, siempre acosado por todos, siempre sumiso, siempre tímido, siempre adulador, comenzó a decirle, Eres afortunado, siempre te envían cosas, a mí no me envían nada, soy huérfano y me tienen aquí por compasión. Entonces toma lo que necesites de mí, respondió el tonto. El niño se lo llevó todo y por la noche se reía mientras trataba a sus compañeros, contando cómo engañó a Lázaro y cómo el tonto se creyó. Pero el tonto, viendo cómo el pobre huérfano se reía feliz en medio de sus amigos, estaba completamente satisfecho. ¡Vaya, qué festín ha organizado! Pensó. Si me hubiera comido todo yo solo, no habría habido alegría. Otros compañeros siempre recurrían a él cuando necesitaban protección, ya que era fuerte, y normalmente los moretones que debían adornarlos a ellos aparecían en él por su heroísmo. Pero más a menudo lo elegían como representante cuando toda la clase se negaba a responder una lección difícil. Cuando aparecían cucarachas en la sopa y era necesario rebelarse contra el administrador. O cuando, finalmente, necesitaban quejarse al director por las calificaciones injustas de algún maestro. El tonto asumía valiente y fervorosamente todas estas tareas. Soportaba el confinamiento en la celda de castigo. Soportaba las palizas y no se arrepentía, sino que incluso se sentía orgulloso, en su estupidez, de defender a sus compañeros. Si tuvieras al menos una pizca de sentido común, entenderías hacia dónde te lleva tu comportamiento. Le dijo en una ocasión el director al tonto, que estaba frente a él, ya con diecisiete años de vida. Al final pueden expulsarte de la escuela. Creo que nunca he hecho nada vil, respondió el tonto. No se puede hablar contigo, porque no entiendes lo que te dicen. No haces cosas viles, pero te comportas de manera terriblemente estúpida, vulgar, actúas como un héroe y te metes en asuntos que no son de tu incumbencia. Yo defiendo a mis compañeros, respondió el tonto. Aquí no hay compañeros. Aquí hay alumnos y autoridades. Y los primeros deben cumplir con los requisitos de los segundos. Eso es todo. Recuerda esto. Y además, recuerda que te expulsarán a la primera nueva travesura. Y de hecho, lo expulsaron. No prestó atención a los consejos sensatos y fue expulsado. ¿Y por qué? Una tarde de domingo, estaba paseando por el bulevar de la ciudad y de repente escuchó débiles gritos de mujer. ¡Ay, déjame! ¡Ay, por qué te acercas a mí! ¡Qué vergüenza! ¡Yo no soy así! ¡Al contrario! Chillaba una voz femenina. Esto fue suficiente para que el tonto corriera a ayudar. En la oscuridad, vio a un hombre tratando de abrazar a una chica que se defendía de él. El tonto se abalanzó sobre el hombre, sin siquiera mirar con quien estaba tratando. Lo empujó en el pecho con el puño y lo derribó. Pero el oponente logró aferrarse a él y se produjo una pelea que atrajo la atención de los transeúntes. Cuando los separaron, se dieron cuenta de que eran conocidos. El seductor golpeado era el tutor del tonto. Este escándalo les costó caro a ambos. El tutor perdió su puesto y el tonto recibió una carta de despido del colegio y ahora podía regresar a descansar a la casa de su padre. De esta manera, hizo infeliz a su tutor, se perjudicó a sí mismo e impidió que la chica iniciara un romance. ¡Qué tonto! decía ella. Me ha escandalizado en vano y él ya estaba listo para seguirme. El tonto le privó de su ingreso nocturno, ya que ella vivía solo de lo que recibía de los señores que coqueteaban con las chicas. Afortunadamente para el padre y la madre del tonto, el destino les había librado de esta nueva tristeza. Ya estaban en la tumba cuando expulsaron a su hijo de la escuela, y el hijo pródigo encontró en su casa de campo solo a su hermano mayor con su familia y a sus hermanas solteras. Se instaló allí, ya que en la propiedad también había su parte. Su apariencia engañosa hizo que la familia se equivocara sobre él, y los parientes lo recibieron cordialmente, viendo en él a una persona abierta, sencilla y alegre, un buen chico. Las hermanas incluso de inmediato le confiaron sus secretos, y la joven esposa de su hermano le apretó la mano de manera particularmente tierna. El hermano resultó ser menos tierno, pero también le habló con bastante amabilidad. Bien, ahora administraremos juntos. Al menos ayudarás, porque solo es difícil. Pero la decepción llegó rápidamente. ¿Y qué hacen aquí? Preguntó el recién llegado a las hermanas. ¡Ay, qué aburrimiento! Casi nadie viene a vernos, y nosotras tampoco salimos a ninguna parte. Nuestro hermano siempre está ocupado con los campesinos. Parloteaban las hermanas. ¿Pero qué hacen? Preguntaba el recién llegado. ¿Qué vamos a hacer? Por aburrimiento, nos dedicamos a la música, bordamos, leemos. No tienen mucho que hacer. ¿Qué, acaso debemos limpiar los pisos? Se ofendieron las hermanas. Hay mucho por hacer. Encontrarían algo si quisieran. Podrían estudiar algo, enseñar a los niños, prepararse para alguna actividad, aunque sea aprender a manejar la casa. ¡Ay, eres todo un campesino! Manejar la casa. ¿Qué expresiones tienes? Manejar la casa. Por la noche, las señoritas tocaban el piano. Pero ni siquiera saben tocar, comentó el hermano. Están tocando algunos romances anticuados. Las señoritas se pusieron serias. Les dije que no se toman la música en serio, comentó la esposa del hermano mayor. La música requiere una actitud seria. Hay que entregarse a ella con el alma. O mejor no tocar en absoluto. Sí, eso es verdad, comentó el recién llegado. Tocar así solo es perder el tiempo. Ni para ustedes ni para los demás hay placer. Eso lo dices porque no sabes tocar. Se lanzaron las señoritas. Contra la esposa del hermano. Sí, no sé y no voy a tocar como ustedes, sin sentir una vocación por la música. Respondió ella. Y por eso envidias a los demás que sí tocan. Se exaltaron las chicas. No a ustedes. Envidió a aquellos que tienen talento, porque es normal que una persona a la mente no tener ciertas habilidades. Es peor cuando alguien está completamente satisfecho consigo mismo y no ve lo que le falta. La dueña de casa se levantó y le propuso al hermano de su marido dar un paseo por el jardín. Salieron. No te imaginas lo difícil que es para mí vivir aquí. Le dijo ella, tomándolo del brazo. ¿Ves lo vacías y caprichosas que son tus hermanas? Tu hermano siempre está ocupado y peleando con los campesinos, tratando de ganar un poco más de dinero. No tengo con quién hablar, ni a quién pedir consejo. Estoy tan contenta con tu llegada. Eres una persona fresca, viva. Espero que seas mi amigo. Siempre estoy dispuesto a ayudarte en lo que pueda. Respondió el tonto, sintiéndose ya orgulloso de ser elegido como amigo y consejero. La esposa de su hermano le apretó la mano con fuerza. Llegaron a la orilla del río y se sentaron en un banco. Este es mi lugar favorito, dijo ella. Aquí vengo a menudo para escapar de las escenas y disputas domésticas. Y al ver esta amplia extensión, al ver este río que lleva sus aguas a algún lugar, me dan ganas de huir. Huir de esta estrecha vida animal, de estos cálculos egoístas, y sumergirme de lleno en el torbellino de la actividad social útil. ¿En qué tipo de actividad quieres involucrarte? Preguntó seriamente el tonto. ¿Cómo voy a saberlo? Exclamó ella. Necesito orientación, consejos, preparación. ¿Podrías, querido mío, pensar en esto conmigo alguna vez? Sí, hablaremos, buscaremos juntos, quizás lleguemos a algo. Confío en ti. Pareces tan enérgico, fuerte. Ella se apoyó en su hombro. Me siento tan bien contigo, susurró ella. Si te hubiera conocido antes, nunca me habría casado con tu hermano. ¿No lo amas? Preguntó el tonto. No, ahora no lo amo. ¿Y antes? Antes era una niña. Me engañó su apariencia. Pero ahora que te he visto, he dejado de amarlo. Ella abrazó al tonto. ¡Basta! Dijo él suavemente, apartándola débilmente. ¡Hablemos seriamente sobre tus planes! No, no, ahora no quiero hablar de nada. Quiero admirarte. Exclamó ella apasionadamente. Bueno, si nos dedicamos a los amores, no saldrá nada bueno de esto, y tu vida será aún peor. ¿Qué me importa si te amo? Recuerda que tengo una buena relación con mi hermano, y no quiero engañarlo. Además, nada serio puede salir de nuestro amor, porque ante ti todavía soy un niño. ¿Qué, me consideras una vieja? Respondió algo irritada la esposa de su hermano. Para nada, pero no somos una pareja, y sería mezquino de mi parte asegurarte que puedo amarte seriamente. Jugar al amor con una mujer casada, y, además, con la esposa de mi hermano, es algo... Ella se enfurruñó. Entonces, ¿qué has pensado sobre tu futuro? Preguntó el tonto. Ay, déjame en paz, por favor. Respondió la joven enojada. Mucho te interesa mi futuro. ¿Por qué no? Dijiste que ves en mí una cálida relación con la gente. Sí, pero no conmigo. Primero me endulzaste, te metiste en mi alma, me hiciste perder la cabeza, y luego, cuando me sentí atraída, me diste una lección grosera. Había lágrimas en su voz. ¿Te atraje? Exclamó el tonto sin entender nada. Sí, sí, ¿acaso no vi cómo me mirabas? ¿Cómo me apretabas fuerte la mano? ¿Cómo te ponías de mi lado en las discusiones con tus hermanas? Vivo en el campo. Es fácil engañarme. Claro, no le diré nada a mi marido, pero me has ofendido, me has hecho infeliz. Ella ya estaba llorando. El tonto solo se encogió de hombros. No pidió disculpas. No besó su mano. No besó sus ojos llorosos. Veo que has perdido la cabeza por completo. Dijo él groseramente, y levantándose, se fue. Al cabo de un minuto, ella levantó la cabeza, miró a su alrededor, y, al ver que su acompañante ya no estaba, exclamó con total desprecio. Dios mío, ¡qué tonto! Desde ese momento, todas las mujeres de la casa se armaron contra el tonto y comenzaron a tratarlo con el mayor desprecio y con una ironía venenosa. Cuando él entraba en la habitación, las jóvenes empezaban a reírse entre dientes. Pero el tonto no prestaba ninguna atención a las burlas de las mujeres y las miraba como si fueran moscas molestas. Sin embargo, pasaba la mayor parte del día fuera de la casa. O leía libros tumbado en algún lugar del bosque, o se dedicaba a charlar con los campesinos, encontrando, al parecer, más adecuado para sí mismo, la compañía de rudos campesinos, que la de gente educada. Incluso aprendía de los campesinos diferentes oficios. Intentaba errar caballos, cegaba el heno y ayudaba a reparar un puente roto. ¿Dónde te pasas el día entero? Se enojaba su hermano con él. No estaría mal que me ayudaras con la casa y aprendieras cómo gestionar una finca. Bueno, hermano, de ti no se puede aprender mucho, respondía el tonto. Así como tú gestionas, cualquier bruto podría hacerlo. ¿Qué bruto? Preguntó el hermano. Aquel que doblaba las caras de los campesinos. Respondió el tonto, convencido de haber dicho algo ingenioso. El hermano se enfureció mucho. ¿Así que soy un bruto? ¿Así que sólo sé doblar caras? Gritaba. Pues que sepas que no pienso doblar caras por un holgazán como tú. Sépárate de mí y gestiona tú mismo, como sepas. Nuestro padre nos dividió la herencia en vida. Te dejó ver esopca. Y yo, como sabes, sólo la he estado gestionando para tu beneficio. Busca otro administrador y lárgate de mi casa. El tonto se alegró mucho. Ahora podía hacer tonterías todo lo que quisiera. Al nuevo administrador, traído de cualquier parte, ¿qué le importaban sus tonterías? Decidió no ocuparse de la finca y arrendar la tierra a los campesinos mientras él estudiaba. Y, por supuesto, vendió barato por tonto. Donde podría haber sacado miles, sólo obtuvo unos 500 rublos de los campesinos. La gente inteligente no pudo evitar señalarle que estaba arrendando la tierra demasiado barato. Y él sólo respondía, me basta. Después, los vecinos le comentaban a su hermano, señalando a su cabeza. Tu hermano, parece, no está muy bien de la cabeza. Es simplemente un tonto, un completo tonto, respondía el hermano, encogiéndose de hombros. Y el tonto no se preocupaba. Estaba muy contento con su trato y no se daba cuenta de que los campesinos lo habían engañado. Se fue a la capital para prepararse para el examen, y el hermano se enteró de que el tonto no había ingresado en la universidad ni en la academia, sino en una escuela tecnológica, como si quisiera convertirse en herrero. Pasó mucho tiempo sin que se supiera nada de él, hasta que el hermano se enteró de que el tonto había vuelto a Beresovka y quería venderla. El hermano se apresuró a ir donde él, no queriendo que Beresovka cayera en manos ajenas. Llegó y no pudo reconocer al tonto. Había madurado, estaba bronceado, con barba, parecía un campesino de verdad. Escuché que quieres vender Beresovka, dijo el hermano. Sí, la vendo, respondió el tonto. ¿Por qué no me escribiste sobre esto? Yo la compraría encantado. Ya tengo compradores. ¿Quiénes son? Mis arrendatarios la quieren. Te volverán a engañar, te darán una miseria. Me darán lo que necesito. Pero, ¿se puede vender una propiedad por lo que uno necesita? Hay que pedir lo que realmente vale. Pues yo tomaré lo que necesito, respondió el tonto. Así que quieres hacerte el tonto delante de ellos o deseas beneficiarlos, rió con frustración el hermano. Eso es asunto mío, respondió tranquilamente el tonto, a quien, como de costumbre, nada le afectaba. El hermano trató de razonar con él, pero finalmente se dio por vencido. No eres solo un tonto. Eres un idiota. Deberías estar en un manicomio o bajo tu tela, dijo. Pues inténtalo, sonrió el tonto, como provocando a su hermano. El hermano se fue. El tonto vendió su propiedad por nada a los campesinos y se fue a trabajar en una fábrica, aunque podría haber vivido como un señor sin trabajar ni preocuparse. Y al final, si realmente quería hacer el papel de benefactor, podría haber dado una dote a sus hermanas, premiando a sus sobrinos, los hijos de su hermano, en lugar de regalar la tierra a desconocidos por nada. Y esos, tal vez, ni siquiera le dieron las gracias, aunque hasta ahora son los campesinos más ricos de la provincia, gracias a su regalo. Sin embargo, parece que estaba destinado a hacer tonterías toda su vida y a morir por una tontería. El caso es que cerca de la fábrica donde trabajaba no había escuela. Por supuesto, el tonto fue a ayudar de inmediato. Todavía tenía el dinero que obtuvo por la propiedad en su bolsillo, así que debía gastarlo en algo. Empezó a ocuparse de la construcción de una escuela, cerca de la fábrica. La obra progresó, la escuela se construyó, se inauguró, comenzaron las clases, y el tonto estaba encantado. Él, según él, estaba contribuyendo a la educación popular, sin darse cuenta de que, para esa contribución, no le quedaba ni un céntimo para emergencias, y tendría que vivir el resto de su vida trabajando como cualquier campesino. Se dedicó a la escuela, en la que gastó su último dinero, como si fuera un huevo delicado, como si allí se educaran sus propios hijos, y se encariñó especialmente con un niño. En realidad, no había nada especial en ese niño, solo un chiquillo campesino sucio, pero el tonto vio en él algún talento y habilidades especiales. Este será nuestro futuro técnico, decía del niño, al ver que construía varias máquinas. Este técnico le costó la vida. Un día, el técnico enfermó, y justo en ese momento ocurrió un incendio en el pueblo, donde estaba la fábrica. Todos corrieron a apagar el fuego, incluido el tonto. Llegó al incendio, y vio que la casa donde vivía su protegido estaba en llamas. —¿Dónde estaba Ania? —gritó. —¡Ay, Dios mío! ¡Se quedó dentro de la casa! —gritó una mujer. El tonto corrió de inmediato hacia la casa en llamas. —¡Detente! ¡Detente! —le gritaban. —¡Ya no se puede salvar! ¡Seguramente ya se ha asfixiado! Pero el tonto no escuchó. Ordenó que lo mojaran con agua, empapó su manta en un balde, y se lanzó al fuego. Todos se quedaron inmóviles, esperando el desenlace. Pasaron unos dos o tres minutos, cuando volvió a aparecer en medio del fuego, sosteniendo algo envuelto en la manta. —¡Tomen al niño! —gritó, y cayó al suelo. La gente se reunió a su alrededor, desenrollaron la manta, y vieron que el técnico estaba vivo. Entonces empezaron a ayudar al tonto, pero él estaba inconsciente, y sangraba por la cabeza. Alguna vida debió golpearlo en la casa, y como tuvo la fuerza para salir de allí, nadie podía entenderlo. Así, murió dos días después. Lo enterraron, por supuesto, con honor, porque después de todo había salvado una vida. Pero salvó al niño y se mató a sí mismo. Y no podía no matarse, porque todos se asombraron de que no hubiera muerto en la casa con el niño. Por supuesto, cualquier persona buena está dispuesta a salvar a otro, pero solo un tonto puede arriesgarse a salvar a alguien, cuando casi no hay esperanza de éxito, cuando solo puede perder la vida en ese intento de salvar a otro. Sin embargo, hay que admitir que nadie lo llamó tonto por ese último acto, porque, ¿quién se atrevería a criticar a un difunto que realizó un acto, aunque tonto, heroico? Solo una mujer, pariente del técnico salvado, llorando sobre el difunto, pronunció una palabra certera sobre él. Murió nuestro bendito, murió. Lamentaba besando al difunto. Sí, realmente estaba un poco loco. Bendito, dijo el director de la fábrica al regresar del entierro del tonto.